¿Dónde van todas estas chicas con tanto ímpetu? ¿Qué sorpresa espera tras esta multitudinaria fila? La respuesta es Carrefest, un festival organizado por Carrefour que apuesta por las mejores bandas del momento y que en esta segunda edición ha superado todas las expectativas al reunir a más de 3.000 personas en el parking del Carrefour de Mostoles. Estamos muy contentos, la verdad es que sí, la gente ha participado mucho, todo el mundo ha respondido a la llamada que hemos hecho desde Carrefour y bueno, aquí estamos disfrutando de esta fiesta. En nuestra opinión lo más importante de este concurso es que quien gana es el que tiene la mejor canción. Pues el Carrefest a mí me parece una iniciativa muy bonita y que da como lugar a bandas que a lo mejor no pueden tener esa exposición porque están como más en los locales o tal. Bailes, coreografías, risas, amigos y mucha diversión. ¿Y cuáles son las bandas favoritas del público joven? A Morat, está claro. Solo a Morat. Sí, somos bastante fans. Morat. Morat, a mí Morat. Está claro que los colombianos Morat se llevan la palma. Pero Carrefest 2016 ofrece mucho más. Desde el rock and roll con toques clásicos de Los Cigarros. Hasta las nuevas promesas que vienen pidiendo paso. Emet, ganadores del Carrefest Music Talent. Y los dos finalistas, Guillermo Alba y los predicadores. Y Divans. El público coreó las canciones y mortalizó el momento con su teléfono móvil. Se emocionó, vibró y suspiró con los estribillos más pegadizos. ¿Qué demonios hago yo aquí? Y si una canción resonó con fuerza, fue ¿Cómo te atreves? Que convirtió las cenizas en fuego y dio vida a lo que estaba muerto. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado y de golpe. Y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. Y no eres quien para exigir derechos. Hasta la próxima.